De los corridones pariente, con los parmes, dice por ahí viejón Dicen que soy belicón, porque a la moda estoy Me tiran de pistolero, por cara de mal ladrón No hay que juzgar la apariencia, un consejo pa' todos Que suene la coche y viejón Pa' tener lo que tengo, trabajamos sí señor No nací yo en cuna de oro, a chambearle me tocó Llegó a buenos resultados, bendecidos estamos Hay que chingarle Para ganar Nunca me raje Pa' la papa Para toda la mente De Michoacán pariente Todo México entero viejo Si no más suenan los parmes No hablo de batallarle Pues gracias me va muy bien En el negocio que ando mucho tiempo me rifé El loto me han apodado Pero mi nombre es José Y hay que chingarle Para ganar Nunca me raje Para ganar Nunca me raje No hablo de batallarle No hablo de batallarle No hablo de batallarle